hola amigos cómo están hoy vamos a sembrar ajos y miren estos son los que germinamos hace una semana miren lo altos que están ya tenemos estos ajos tiernos para consumir o sea la parte de arriba pero quiero que vean esto miren las raíces que obtuvimos en una semana yo les voy a dejar el link aquí arriba para que puedan ir al paso a paso de esta germinación que es el método más sencillo y el más eficaz ahora qué vamos a hacer los vamos a trasplantar a la huerta para que podamos obtener los bulbos de ajos en unos pocos meses acá tenemos cada uno de los ajos que ya los saqué tuve que despegar cada una de las raíces porque porque al estar todas juntas se van entrelazando pero miren lo que son estas raíces este método que yo les estoy mostrando y que también les dejé en la etiqueta es el más rápido y el que mejor resultado me da porque porque al estar separado cada uno de los ajos y tener poca cantidad de agua en la parte de abajo crecen muy rápido las raíces y lo más importante es que los dientes de ajo no se pudren como hay otros métodos que viene internet que también los hice para ver si daba resultado pero lo que sucedía es que los ajitos se podrían muy rápidamente y con este no me sucedió y es el método que obtuve más rápido tanto raíces como los ajos tiernos ahora lo que vamos a hacer es ir directamente a la huerta como tenemos que hacerlo vamos a ir sembrando yo voy a sacar estos voy a empezar con este bueno primero vamos a hacer un orificio tiene que tener aproximadamente de 6 a 10 centímetros de profundidad cada uno de los ajos ustedes lo van a tener que sembrar y aproximadamente le van a dejar entre 10 a 15 centímetros entre cada uno miren miren lo que son estas raíces parece un cabello así que me parece también saben que miren esos fideitos que se llaman cabellos de ángel y ahora vamos a ir colocando la tierra así de esta manera y cómo tiene que ser el suelo bueno el suelo tiene que estar bien drenado necesita muchas horas de sol porque le gusta mucho el sol al ajo y el riego tiene que ser o sea siempre tienen que tener la tierra así como está acá en la huerta húmeda pero tampoco se pueden exceder mucho en el agua porque pueden venir plagas como por ejemplo los hongos o pulgones entonces tratamos de que siempre esté húmeda pero no en exceso vamos a dejar un espacio si de 10 a 15 centímetros y acá voy a hacer el otro orificio porque ustedes tienen que tener en cuenta que acá se va a formar miren parece una monedita pero no se va a formar la cabeza de ajo ya sé lo que me van a preguntar pero cuando salía vamos a obtener las cabezas de ajo bueno les digo aproximadamente miren acabamos con otra aproximadamente vamos a obtener los ajos dentro de 4 a 5 meses sí y cómo nos vamos a dar cuenta bueno lo que va a suceder es que esta planta va a crecer bastante y después se van a empezar a secar si esta parte cita verde se va a empezar a secar entonces cuando suceda eso y se empiece a cambiar el color amarillento a color beige entonces ahí ustedes van a dejar de regarlos porque porque al dejar de regarlos esto se va a secar más rápido y ya vamos a tener la seguridad que el bulbo ya va a estar para cosechar ya plantamos todos los ajos y ahora vamos a regar alrededor un poquito para que la tierra esté húmeda nada más cuánto lo tienen que regar cuando en realidad es una vez al día o si ustedes se fijan que el agua perdón la tierra está seca entonces ahí lo van a regar pero no demasiado otra cosa beneficiosa al tener ajos en la huerta es que hay muchas plagas que no se van a acercar y nos van a beneficiar para nuestros otros cultivos por ejemplo yo acá en la huerta tengo pimientos por ejemplo ahí abajo y ahí atrás acá acá tengo ají vinagre por acá tengo tomates acá tenemos más plantines de tomates acá tengo cebolla de verdeo por acá tengo zapallos miren acá las florcitas del zapallo también tengo melones que están saliendo que satisfacción que también vamos a tener melones en la huerta así que bueno esto les quería mostrar el tema de los ajos que vamos a seguir en nuevos vídeos toda la evolución hasta que lleguemos a tener los bulbos porque cada uno de estos dientes de ajo nos va a dar una cabeza de ajo bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo y que se animen a sembrar ajos en casa que realmente es muy fácil de hacer y además muy rápido además que ustedes pueden ir consumiendo los ajos tiernos para diferentes preparaciones así que si les gustó esperamos que nos regalen un me gusta no se olviden de suscribirse a nuestro canal sadia magic art y también a seguirnos en instagram que nos pueden buscar con el mismo nombre y ahí también nos pueden enviar mensajes fotos de sus cultivos y todas las dudas que tengan de cualquier vídeo en especial que me quieran preguntar ahora sí me voy a ir despidiendo y como siempre les decimos hasta luego amigos